Está muy pareñida. Está buena, está buena. Bueno, por favor, nos cuentas cuál es el tema con Lobo y León y si es que va a ser un equipo de fútbol. Qué cansancio este señor, pero pues toca hablar de él, porque de todas maneras, cuando se habla, Colombia despierta esto. Resulta y pasa y acontece que el día de ayer la gente estaba diciendo, bueno, Andrea Valdirilla dio a luz hace ocho días y él publicó una fotografía y ¡pum! Bueno, se trata de un collage que le hizo su actual novia Lizeth Córdoba, que es una abogada y que era su vecina en aquella época, donde se ve las siguientes fotografías. Una ecografía de un bebé y también se ve unas fotos de un matrimonio, matrimonio de Lizeth Córdoba, su actual esposa ahora, y de Lobo y León. Entonces, con esta foto ya confirman que se casaron y que viene un bebé en camino. Pero, ¿seguro? Me queda una duda. Dios mío. Yo sé. No, pero, espérate, antes de la duda de Lobo, porque si no ya se cierra ahí con la duda. Pero, ¿él no tenía también la ecografía de su bebé, la de Valdiris? ¿Puede ser? ¿No? No, 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 no. No, porque tenemos esta otra fotografía, donde está Lizeth Córdoba con su médico, confirmando que está embarazada. Ah, y ahora sí, Loki, ¿qué duda tenía? Aquí la estamos viendo a través de la TVP, ya confirma que viene un lindo. Pero esa vecina está buena. Ajá, en la vecinita. Sí, Andrea Valdiris acaba de tener bebé. Ajá. Y él había subido hace poco una foto de ese bebé, y ahora resulta que está, en muchas situaciones, va a tener su bebé. Ajá. ¿Quién carajos es de Will León? Un artista que sonaba con mucho éxito, aquí en la calle, en los 96.9, con la canción El Cabrón. Solo que, aunque tenga canciones y gane su platica, pues con tres pelados ya, yo no sé qué va a hacer con su vida, porque ¿cuántos pelados le faltarán? Pues como dice el dicho, es un papá responsable, ¿no? A cada niño le tiene su propia mamá. Responsable de no ponerse condón. Ajá. Está bien.